Bueno, son unas normas que al principio parecen un poco extrañas, pero si te paras a pensar, muchas de ellas ya las hacíamos antiguamente jugando el día a día. Por ejemplo, dropar desde la rodilla no, pero fatear con bandera muchas veces, de esto que sales a jugar con otro, pues para no perder tiempo sí que lo hacías. Lo que veo yo, que bueno, pues en estos dos torneos el tema de poner y quitar bandera, nosotros al no llevar Cádiz todavía, pues es un poco jaleo, porque uno quiere, otro no quiere, ahora ponla, ahora quítala, y eso yo creo que en vez de hacer que se juegue más rápido, hace que se juegue un poquito más lento. Pero bueno, el resto de normas me parecen bien, hay que ponerse al día desde el primer momento y yo creo que no ha habido ninguna que nos haya llamado más la atención que otra. A mí todo el set de reglas que vayan al hilo de hacerlas más claras, de hacerlas más sencillas de comprender y de aplicar y que agilicen el juego, me parece perfecto. Sinceramente, lo bueno de hoy es que no ha habido que aplicar muchas, ha sido todo bastante sencillo y no ha habido ni siquiera que plantear los nuevos cambios, pero la verdad es que bastante bien, o sea, al final se juega más rápido, que es lo que todos buscamos. Pues a mí sinceramente lo de la alineación con el Cadi me parece mal que se aplique, porque no veo que haya una mejora ni pérdida de tiempo. Es cierto que bueno, mientras que tú estés dentro de tu tiempo, pues que te alinee el Cadi, si no pones multas no se van a solucionar los problemas, de hecho desde mi punto de vista se ponen muy pocas multas y las que se ponen yo las haría más grandes. Pero vamos, desde el momento en que no se toman tiempos y no se aplica la norma de poner multas, aquí no se va a solucionar ningún problema. Ante la duda llamas a un árbitro y te solucionas los problemas. Las que más nos afectarán será simplemente la de pata con bandera, dropar a altura de la rodilla y los tres minutos de búsqueda de la bola, luego las demás, pues bueno, las iremos viendo en situación. Muchos árbitros, seguro va a haber los primeros 4 o 5 pruebas, seguro. Seguro porque te las has aprendido, has hecho exámenes, has hecho cursos, ahora ni estos últimos, pero realmente es cuando estás jugando, cuando mejor las llevas a cabo. En alguna puede que sea un poquito más lento el juego. Hoy en el pitch and pad, pues bueno, gracias a Dios no hemos dropado ni nada de eso, hemos pateado con bandera de vez en cuando. El tema es que los mástiles nunca están en perfectos puestos, ¿no? El PGA Tour, el European Tour sí están perfectos. Nosotros no jugamos con los mástiles perfectos, por lo cual ahí va a haber un poco de debate en eso. Y bueno, pues iremos jugando con ellas ahora que vamos ya a campos ya más grandes y las pondremos en juego. Sí, yo la suerte que he tenido es que he podido jugar campeonatos antes de venir aquí y ya se ha aplicado y la verdad que sí es verdad que funcionan para ir un poquito más rápido, se agiliza el juego y desde luego son más sencillas. Además me dieron un cursillo de explicación de las reglas y la verdad que muy sencillas de comprender y agiliza el juego, muy correcto. Pues yo creo que la de la bandera, más que agilizarlo, muchas veces lo ralentiza, por lo menos en nuestro caso, que el que está más lejos la quiere fuera, luego el que está más cerca tienes que ponerla. Entonces bueno, yo no sé hasta qué punto eso va a terminar de agilizar. Son un poco extrañas algunas de ellas, complicadas de llevar a cabo el 100% de las veces, es decir, estamos cambiando cosas que llevamos haciendo toda la vida desde que hemos empezado, como dropar la bola a la altura del hombro, ahora se dropa a la altura de la rodilla. Por ejemplo, me llama mucho la atención aquella en la que puedes apoyar el palo, hacer finos de prueba y quitar impedimentos sueltos dentro de un hazard también. Y luego obviamente la de la bandera, ¿no? Yo creo que sí, que se jugará más rápido, pero en este sentido deberían ser un poquito más a lo mejor permisivos a la hora de no penalizar a los jugadores. Entonces están viendo... Yo por suerte no he tenido ningún problema. Sí que es verdad que el primer dropaje del año lo hice a altura del hombro, pero bueno, no me di cuenta en este caso y lo volví a hacer darle en la rodilla. Y lo del tema del Cádiz, la alineación del Cádiz detrás del jugador es igual, es un poco complicada, ¿no? Pero bueno, ya estaba viendo algunos ajustes y tal. Yo creo que sí, que en general están bien.